Hola a todos y bienvenidos a este video. Hoy hablamos de las diferencias entre suculentas y plantas de follaje y cuál sería la mejor opción para ti. ¿Sabías que las suculentas son plantas fascinantes y llenas de sorpresas? En el mundo de la botánica, las suculentas, también conocidas como crasas, son plantas con partes engrosadas y carnosas, ideales para retener agua en ambientes áridos. La palabra suculenta proviene del latín sucus, que significa sabia o jugo, lo que refleja su capacidad de almacenar agua con un contenido de hasta del 90 al 95% en algunos casos. Curiosamente, el término suculenta no se refiere a una especie en particular. Por ejemplo, dentro de un género como euphorbia o una familia como aspo de la ceae, algunas especies pueden ser suculentas, mientras que otras no lo son. Más de 25 familias de plantas cuentan con múltiples especies suculentas y aunque el término a veces excluye a plantas como los cactus, la suculencia sigue siendo una característica común, dándoles una apariencia hinchada o carnosa. Las suculentas tienen otras cualidades. Por ejemplo, sus hojas pueden ser ausentes o reducirse a formas cilíndricas o esféricas con una cantidad mínima de estomas. La fotosíntesis ocurre principalmente en los tallos y su forma de crecimiento puede ser compacta o esférica. Además, sus costillas le permiten expandirse rápidamente, absorbiendo humedad incluso de rocío abundante. Su piel impermeable protege su preciada agua, incluso a temperaturas internas de hasta 125 grados Fahrenheit. Cuando se trata de curados, las suculentas son bastantes autosuficientes. Gracias a sus hojas gruesas y carnosas, requieren menos riego y pueden soportar periodos de sequía, aunque necesitan un drenaje adecuado y luz brillante o directa para prosperar. Por otro lado, las plantas de follaje son toda una belleza verde. Este término se refiere al conjunto de ramas y tallos con hojas abiertas, flores y frutos, aunque comúnmente se asocia más con la disposición de las hojas en las ramas o el tallo. Estas plantas, apreciadas por su atractivo foliar, vienen en una amplia gama de tamaños y formas, con hojas decorativas que varían en color, textura y patrones, desde un verde intenso hasta combinaciones de verde, blanco, rojo y púrpura. A diferencia de las suculentas, las plantas de follaje requieren un riego más regular y un ambiente con mayor humedad, dependiendo de la especie y del entorno. Prefieren luz moderada o indirecta, y un solo bien drenado lleno de materia orgánica es clave para mantener sus raíces saludables. Durante la temporada de crecimiento, es recomendable aplicar un fertilizante equilibrado cada 4 a 6 semanas y podar las hojas muertas o dañadas para fomentar un crecimiento saludable. Además de embellecer cualquier espacio de interior, las plantas de follaje también ayudan a purificar el aire, eliminando toxinas y mejorando la calidad, lo que contribuye al bienestar general y la reducción del estrés. Al elegir entre suculentas y plantas de follaje, considera el entorno de tu hogar, tu disponibilidad para el cuidado y tus preferencias estéticas. Si buscas una vegetación abundante y puedes dedicar más tiempo al cuidado, las plantas de follaje son ideales. Pero si prefieres plantas de bajo mantenimiento y tienes espacios con mucha luz, las suculentas son la opción perfecta. Ahora pongamos a prueba qué tanto aprendiste en el video del día de hoy y ver si puedes responder estas preguntas en 5 segundos. ¿Qué porcentaje de agua pueden almacenar algunas suculentas en sus hojas y tallos? ¿Cuál es la principal característica por la que se aprecian las plantas de follaje? ¿Qué tipo de luz prefiere la mayoría de las plantas de follaje? Dime cuántas preguntas lograste responder. Déjame en los comentarios cuál es tu tipo de planta favorito. Yo en particular amo todo tipo de plantas, pero las de follaje son definitivamente mi debilidad. Espero que te haya gustado este video. Como siempre, te invito a que te suscribas y activas las notificaciones. Comparte este video con un amante de las plantas y espero verte en el próximo. Gracias por estar aquí. Hasta entonces.